Esta historia comienza en el año 81, en donde mi madre, más llevada por la necesidad que por la pasión, con cuatro hijos que tenés que sacar adelante, se cruzó por su camino un traspaso de un restaurante. Era una barrita con cuatro sillas, sin nunca antes haber cocinado y solamente acompañada de un libro de recetas emprendió esta aventura. Había apostado aquí todo lo que le quedaba. Era su última oportunidad para por fin tener algo como que sacar adelante a mis hermanos y a mí. Y fue así que comenzó y poco a poco de las cuatro sillas pasó a tener dos mesas, luego pasó a tener tres mesas. Mis hermanos y yo trabajábamos en el restaurante y en esa época el restaurante era prácticamente un restaurante donde almorzaban los mecánicos de la zona, donde se hacía un menú económico. Un local en donde había tanta gente, la gente hacía cola por comer estos menús que la gente que pasaba se preguntaba qué pasaba en este pequeño restaurante y fue así como ella tuvo que incluir algunos otros platos más a la carta. Ya mis hermanos, entramos en la universidad, yo terminé el colegio, entré en la universidad también. Mis hermanos comenzaron a hacer sus prácticas y ya bueno, yo me vi cada vez más solo en el restaurante porque ellos ya estaban muy poco tiempo en el restaurante. No les gustaba cocinar, no les gustaba el restaurante. Así que llegó un momento en que ya me quedé solo con mi madre a trabajar. Fue así que ingresé a estudiar administración de empresas para manejar y hacer crecer el negocio, digamos. Entonces nos mudamos de local, ya el restaurante creció a 12 mesas, hacíamos igual el menú pero teníamos ya una carta mucho más amplia. Tuvimos que tener una pequeña barrita donde yo era el bartender, era el cajero, era el administrador, era el hombre pulpo en el restaurante. Entonces entré a estudiar cocina y fue estudiando cocina. Descubrí que también podía cocinar y lo hago ahora con mucho cariño y soy cocinero de vocación, de profesión y antes que cualquier cosa soy cocinero. El restaurante fue creciendo, ya me hice cargo yo de la cocina hace 14 años y estamos aquí con dos locales, con muchos más proyectos. Hemos pasado muchísimas dificultades para llegar a donde estamos pero creo que lo que nos ha ayudado a llegar a donde estamos es que nos gusta lo que hacemos y sobre todo que tenemos la gran responsabilidad ahora de que tenemos muchísimas familias a cargo nuestro. Y creo que eso nos impulsa a hacer cada día mejores a mantener la calidad y a mantener sobre todo lo que mi madre me enseñó siempre que es cuidar hasta el mínimo detalle y seguir mejorando las cosas para que el restaurante siga creciendo y tengamos la red por muchos más años. Para poner un negocio de este tipo y creo que para hacer y cumplir cualquier sueño emprendedor lo que tenemos que tener es la convicción lo que lo queremos hacer y sobre todo la paciencia y las ganas de que no va a ser fácil sobre todo. Encontraremos trabas pero no podemos ni claudicar a nuestros principios ni dejar de soñar con que lo lograremos en algún momento. Pero sin capacitación, sin educación, nada está completo. Creo que es importantísimo que ustedes se capaciten y que ustedes estudien y podemos evitar esas caídas y llegar mucho más rápido a nuestro objetivo ahorrando tiempo, ahorrando dinero e invirtiendo ese tiempo y ese dinero en crear cosas nuevas y en luchar por conseguir nuestros sueños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!